... Jorge, estabas muy emocionado cuando visitaste la parroquia de la Natividad, ¿eh? Sí, estaba realmente muy emocionado. Te podría decir que no podía contener las lágrimas. Era para mí muy importante estar en el lugar donde había empezado el camino, esta, yo creo que te lo dije hoy, esta locura de Dios por encarnarse y postrarse como hombre y enseñarnos el camino. Realmente me resultó impactante, y más impactante porque veníamos bajando del lugar donde habían estado los pastores, que según la tradición habían sido guiados por un ángel, hasta el lugar del nacimiento de Jesús. Hicimos, curiosamente, el mismo camino. Es decir, recorrimos la misma distancia, ¿no?, para llegar hasta allí. Yo creo que algo, esto fue realmente muy, muy emotivo, muy, muy emotivo. Es encontrar un poco las propias, el propio inicio de nuestra fe. Si bien Dios existió siempre, evidentemente, pero es así donde eso nos pone de manifiesto, donde nos revela cuál es su plan, donde se inicia su plan en esta tierra para darse a conocer a los hombres y para enseñarnos el camino. Y a Susana, ¿qué fue lo que más le impactó hasta ahora? Hice un camino. Porque a vos te vienes emocionada en todos lados. Sí, sí. No, fue un camino lindísimo. En la gruta de Santa Isabel y de María encontré en el techo la brutalidad del hombre, esa tosquedad, brutos, ásperos, llenos de aristas. Y cuando miré después el retablo, era tal la fineza de ese mármol trabajado y subiendo hacia arriba de todo, nos esperaba nuestra madre, que estoy convencida que nos espera, con esa ternura, con ese manto rojo que tiene, que es una belleza que atrae a todos, y en la forma que tiene acurrucado al niño Dios. Ahí voy a terminar, como sea, pero voy a terminar, por supuesto que con la ayuda de ella. Y bueno, en Belén nos vimos también muy emocionados y eufóricos cuando lo veían a Francisco. Eso sí, porque realmente no es únicamente el Papa, sino es nuestro querido Francisco, nuestro Papa. Y entonces acompañarlo, sobre todo en esta misión tan importante que se ha impuesto, de renovar algunos aspectos de la Iglesia y de tratar de pacificar al mundo. Su discurso en la misa, a la cual tuvimos la suerte de estar bastante cerca y de participar en toda la ceremonia, cuando invitó a los presidentes de ambos países al Vaticano a sentarse en su casa, como les dijo, para conversar todos estos temas y para iniciar un camino de acuerdo. Y Susana vino con todo, porque trajo bandera, vincha. Porque gracias a vos estuvimos apenas a un metro y medio, lo vimos ahí, que se sorprendió y cuando nos vio por segunda vez ya no lo podía creer, como diciendo, ¿qué hacen estos acá? Pero estaba, yo creo que fue un regalo muy grande. ¿Cómo le gritabas? Sí, por supuesto, me quedé ronca. Pero sí, es que era el día de nuestra patria. Teníamos todo, teníamos la patria, teníamos la hermandad de todos estos hermanos encantadores y encima a él, a nuestro querido Jorge Berger Barrio. Si lo vieran hoy a Francisco, ya terminando la visita de él acá y casi también esta peregrinación de claves, ¿qué le dirían? Buenos mates, con los bizcochitos que me quedé, que no se los pude entregar. ¿Le trajo bizcochitos? De grasa, los nueve de oro, por favor, la propaganda, pero sé que son los que a él le gustan. ¿Y qué le dirías vos? Yo no sé prácticamente qué le diría, porque lo más probable es que me vuelva a emocionar como me emocioné al verlo. Y entonces sería, tal vez, difícil contener una lágrima y poder articular alguna palabra. Pero le diría gracias. Francisco, querido, el pueblo está contigo. Francisco, querido, el pueblo está contigo. Francisco, querido, el pueblo está contigo.